Comenzamos las decimoterceras jornadas intergeneracionales, es un gusto tenerlos aquí, y bueno, vamos a darles la bienvenida y también comentarles la gente que ha hecho posible la construcción de estas jornadas y que ha colaborado, empezando por el Secretario de Extensión, el licenciado Raúl Di Tomaso, que no está en este momento, pero va a llegar, así como personas de PAMI que han colaborado, como el licenciado Daniel Miloranza. Bueno, vamos a presentar a la licenciada María Laura Finauri, directora de la carrera de terapia ocupacional y especialista y gerantología, que les va a dar unas palabras de bienvenida. Gracias, Graciela. Buenos días a todos. Es un honor para nosotros, desde la carrera de terapia ocupacional, recibirlos hoy en este espacio. La carrera de terapia ocupacional tuvo mucho que ver en este camino largo que se viene recorriendo con los adultos mayores. En el año 1999, quien fuera en ese momento la directora de la carrera, Marta Suter, que hoy se encuentra presente en este auditorio, junto a la profesora Silvia Berezin, dieron comienzo a los talleres para adultos mayores, que año a año fueron creciendo en número de participantes. En el año 2003, junto al área de psicología y a la doctora María Cristina Chardón, se comenzaron a realizar estas jornadas intergeneracionales, que son muy importantes porque ustedes comparten con estudiantes de las diferentes carreras de la universidad. Estudiantes jóvenes que tienen una visión diferente, quizás, de la vida que la que tenemos los mayores, y que se comparten espacios. En algunos momentos se hicieron talleres que funcionaban simultáneamente y las últimas veces se tomó la modalidad de ver una película y después debatir sobre ella. Entonces, hoy vamos a compartir una película que eligieron los organizadores de esta jornada. Y bueno, es muy grato para nosotros darles la bienvenida a este espacio y bueno, esperamos que puedan disfrutar de este evento organizado por gente que trabaja con mucho entusiasmo para la tercera edad. Y a partir del año pasado, esto ha crecido muchísimo porque pasamos de tener 150 asistentes a los talleres a más de 500, 600, cuando se firmó el convenio con PAMI, UPAMI. Y a partir de ahí fue donde explotó la cantidad de talleres que se brindan para ustedes sobre las diferentes temáticas. Así que bueno, nada más que agradecerles que estén en este espacio y bueno, que disfruten mucho de esta mañana juntos. Bueno, ahora vamos a pedirle al director de la licenciatura en Ciencias Sociales, el doctor Guillermo Martinelli, que nos diga unas palabras. Bueno, buenos días, bienvenidos a la universidad. Para mí también es un honor poder estar acá. Desde la licenciatura nos estamos sumando a estas decimos terceras jornadas. Esta es nuestra primera vez. Yo había preparado una serie de cuestiones que quería conversar, pero las voy a dejar un poco de lado para reflexionar solamente algunas cositas que tienen que ver con el alcance de estas políticas que se han venido dando en estos últimos años y que nos encuentran, por suerte, aquí a todos. Políticas que tienen que ver con la inclusión, pero que también tienen que ver con el alcance y me parece muy importante que podamos pensar cuál es el alcance que nosotros queremos darle a este tipo de actividad. A mí me hubiese gustado también que acá estuviese mi mamá, por ejemplo. Y bueno, no está, pero me hubiese gustado y de algún modo veo las caras de ustedes y veo también esa presencia. Está viva, pero está, digamos que es bastante limitada para poder participar de estas actividades. Y me parece que es sumamente importante que ustedes puedan estar aquí, puedan compartir esta experiencia, puedan formar parte de esta universidad y puedan compartir con estudiantes de otras edades, como decía María Laura, esto de formar parte de una experiencia educativa que es pública, que es gratuita y que debe incorporar cada vez a más gente. Por parte de la carrera, particularmente, nosotros tenemos una orientación que es en políticas públicas, que nos abre todo un desafío para pensar esas políticas públicas, para pensar el diseño y, como les decía recién, para pensar el alcance de esas políticas públicas que sean, bueno, cada vez más universales y que puedan incorporar cada vez más gente. Bueno, eso era un poco lo que quería comentarles y, bueno, nuevamente agradezco a Cristina haberme invitado a participar de esta apertura y también les agradezco a ustedes por estar acá en la universidad. Gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a la doctora Cristina Chardón, que es la coordinadora del Programa Universitario de Adultos Mayores. Bueno, buenos días. Buenos días. La verdad que es un placer volvernos a tener acá desde hace 13 años, cuando empezamos a pensar estas jornadas, en el 2003 y desde antes, desde el 99, cuando Marta Suter, que anda por ahí, para la cual pide un aplauso, porque Marta... Marta Suter es profesora consulta. En su momento fue directora de la carrera de terapia ocupacional y ahora es una profesora consulta de la universidad. La universidad, cuando los profesores se jubilan, algunos de ellos los nombra profesores consultos, porque su actuación ha sido muy destacada y entonces ha contribuido al crecimiento y al desarrollo de la universidad. Huelvo a decirles por qué la universidad del Departamento de Ciencias Sociales decidió nombrar a Marta profesora consulta. Sigue viniendo acá. Y lo que es interesante es cómo ella logró pensar en el 99 esto que después se hizo política pública a través del sistema educativo. O sea, cuando la Organización Mundial de la Salud decide y piensa el año 1999 como año de los adultos mayores, o sea, está pensando políticas universales a nivel de todos los países del mundo. La Organización Mundial de la Salud es una organización que nuclea a todos los ministros de salud de los diferentes países. Y entonces lo que decide es, bueno, hay que empezar a ocuparse de los adultos mayores. Esta población que va en aumento, a partir del aumento de esa expectativa de vida, cada vez es más numerosa, pero no tenemos espacios donde estén. La jubilación que viene de jubileo, de júbilo, de alegría, claro, algunos me hacen unas caras así como decir durante mucho tiempo, no era tan jubiloso. Pero es decir, tenemos que tener espacios donde estas personas puedan compartir. Y sobre todo en una época, estamos hablando de la década del 90, en el 70, 73, 74, recién empiezan a aparecer las primeras universidades para los adultos mayores en Poitiers, en Francia. Es decir, bueno, la gente se jubila y quedan muchos años de vida útil, que si las pensamos en que todavía las mujeres no habían salido a ocupar campos laborales o si habían salido era muy reducido el número de la población, tenemos la gran mayoría de la población metidas en las casas, en el ámbito de lo endogámico, en un ámbito donde la sociedad occidental cristiana, blanca, machista y heterosexual nos enseñó a decir que, ¿de qué trabaja? No trabajo, soy ama de casa. Y vos decís, no trabaja, o sea, es la que hace la economía familiar, plancha, tiene la comida lista para todos. Nos enseñaron y nos lavaron la cabeza y los colonizaron para decir que las mujeres no trabajaban o que ser ama de casa no era un trabajo. Entonces, las políticas públicas empiezan a pensar que hace falta tener espacios por fuera de la familia, espacios no endogámicos, para que las mujeres también pudieran desarrollarse. ¿Se entiende? Entonces, empiezan a aparecer esta idea de crear espacios que no sean los centros de jubilados, porque también ahí son instituciones cerradas, son instituciones donde están gente de la misma edad y es necesario que se puedan interrelacionar con otras edades. Durante muchos siglos, la adultez mayor, los viejos fueron sabios. Entonces, es importante volver a esa sabiduría, hacer que los que lo sean puedan comunicarse con los otros. Entonces, me parece que es muy interesante cómo se armó acá en la Universidad de Quilmes, cómo empezó a pensarse en ese momento y cómo se siguió continuando y es como una especie de avenida que se va haciendo cada vez más ancha, de dos carriles. Y empezó primero, salieron Marta Suter, Silvia Berezin a golpear puerta por puerta, a invitar a la gente del barrio a que se incorporaran. Empezaron cinco personas, no están más con nosotros esas cinco personas, pero vinieron durante mucho tiempo, en algún momento se llamaban a sí mismos los dinosaurios. Y hay otras de ustedes que están viniendo desde el 99, Beatriz, Emilia, unas cuantas que vienen ya desde hace algunos años. Y después se incorporó mucho más cuando en el 2014 firmamos el convenio con PAMI, que viene pensando en esta política pública que tiene que ver con unirse con una universidad nacional para crear un espacio. ¿Esto qué es? Un espacio colectivo para poder pensar y reflexionar. En todo caso, los cursos de pintura, los cursos de computación, los cursos de... Pónganle el nombre que cada uno haya elegido, son una excusa para crear un espacio de salud. Esto es un espacio colectivo para pensar y reflexionar en conjunto, para que ustedes tengan un lugar a donde concurrir, pero comparándolo con otros, por fuera de las familias, porque vieron que las familias son divinas. Pero no sé ustedes, yo a veces cierro la puerta y digo, no vuelvo más, no me ven ni loca. No es decir, bueno, estas cosas que nos pasan con la familia. Necesitamos tener espacios por fuera de la familia para poder socializarnos. Entonces, y este es un espacio que desde hace 13 años se viene trabajando para poner distintos temas en discusión. Primero trabajábamos con 14 talleres paralelos, después empezamos a trabajar con películas sobre la sexualidad y demás. Y lo que nos convoca hoy es el tema de pensar y reflexionar en conjunto sobre la ternura. Y entonces vamos a ver una película que se llama Mis tardes con Margarita. Y después de ver esa película, Sandra Borakievich y todo el equipo de psicología de terapia ocupacional se va a ocupar de armar distintos talleres y grupitos. Y después vamos a hacer una apuesta en común. Y al final tenemos un espectáculo de tango. Como siempre tenemos algún espectáculo para entretenernos un rato, aparte de pensar y reflexionar. Así que bueno, les damos la bienvenida, esperamos que sea un espacio productivo. Les agradecemos a todos los estudiantes de la carrera de enfermería que están, de la carrera de terapia ocupacional y de las diferentes licenciaturas en ciencias sociales que hoy nos acompañan y han contribuido a que esos talleres, estos grupos que se van a formar puedan tener algún joven para poder también discutir con ellos. Bienvenidos y que disfruten. Gracias.